Star Wars Los Últimos Jedi continúa rompiendo récords. La última entrega de la saga galáctica ya ha superado los mil millones de dólares en la taquilla mundial desde su estreno el pasado 15 de diciembre. De esta manera, Star Wars ha conseguido convertirse en la segunda franquicia más taquillera de la historia, superando a Harry Potter. La saga Star Wars, formada por 10 películas, ha recaudado hasta el momento más de 8.556 millones de dólares y ha superado a Harry Potter, cuyas nueve entregas cinematográficas amasaron 8.539 millones. La franquicia mágica basada en las novelas de J.K. Rowling ocupaba el segundo puesto de la lista hasta ahora. La franquicia más taquillera de la historia es el universo cinematográfico Marvel, cuyos títulos han recaudado 13.500 millones de dólares. A pesar de las desorbitadas cifras de la saga creada por George Lucas, es muy complicado que consiga superar al conjunto de las cintas de la Casa de las Ideas, ya que mientras Lucasfilm tiene previsto lanzar un film de Star Wars al año, Marvel Studios estrena varios títulos en el mismo periodo de tiempo.